Lo que podría haber sido una pelea más del bailando, terminó en un verdadero escándalo, en el que tuvo intervenir el mismísimo Marcelo Tinelli. Luego de que Sol Pérez acusara a Lourdes Sánchez de burlarse de la muerte de su perrito, la ex chica del clima lanzó una desafortunada comparación, ella me dijo, preocúpate porque no se te mueran los perros. Yo no le digo a ella, preocúpate porque no se te muera tu hijo. Me parece asqueroso, no me resulta gracioso. Yo no me metí con su hijo, ella que no se meta con mis perros. Desde el piso de Los Ángeles de la mañana, Lourdes salió a responderle entre lágrimas, esto no tiene límites. Le pido por favor que no hable más de mi hijo, que no meta a mi hijo. Ayer pasó todos los límites. Pasé una noche muy angustiante, abrazada a mi hijo. Sorpresivamente, Tinelli decidió pronunciarse públicamente sobre el conflicto y les habló a ambas con un tuit contundente. Llamo a la reflexión a arroba Lourdes Sánchez Ochia arroba Sol Pérez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero, escribió el conductor de Show, Smat, junto a un corazón. Mientras que Lourdes no le respondió, al menos públicamente, Sol que aseguró en varios tuits que sacaron de contexto su frase decidió contestarle a Marcelo y volvió a criticar la actitud de Lourdes. Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien, pero inventar que yo le desee la muerte a un bebé ya no es una broma. Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. Inventó que maltrataba a la gente de la flía. ¿A vos te gustaría que te vinculen con desearle la muerte a un nene y pongan en tu boca palabras que no dijiste? Arroba Cuervo Tinel y de ninguna manera yo voy a bancarme esto. Es una verdadera vergüenza que invente algo así. Están creando un monstruo al que jamás le pusieron un límite. Cuando se metió con mi familia, cuando dijo bolsa de cuernos, cuando inventó que maltrataba a la gente de la flía, etc. Vergüenza, agregó. Antes, Sol ya había tuiteado, Lourdes Sánchez se va a tener que retractar. ¿Inventar que yo le desee la muerte a un nene para hacerse la víctima después de que se burló de la muerte de un perro de verdad? ¡Qué feo que use a su hijo de esta forma! Tinel y pidió poner paños fríos al conflicto, pero, por ahora, nada indica que eso vaya a ocurrir. Llamo a la reflexión a arroba Lourdes Sánchez Ochia arroba Sol Pérez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero, Marcelo Tinelli, arroba Cuervo Tinelli, 27 de noviembre de 2018. Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien pero inventar que yo le desee la muerte a un bebé ya no es una broma. Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. Invento que maltrataba a la gente de la FLIA. https colon slash slash t dot co slash clafmdgdc1 María Sol Pérez y y y y y y y Gracias por ver el video.